... Damos la bienvenida al señor José Miguel Uxca, alcalde del Cantón Girón. Hoy, 14 de julio, cumple dos meses de haber asumido el cargo de alcalde del Cantón Girón. Coméntenos, alcalde, cómo ha estado, cómo está la municipalidad en estos dos meses, qué es lo que se puede destacar. Bueno, gracias, estimado licenciado Eloy, a ustedes, miembros del Girón TV. Quiero siempre agradecer, porque es una tarea que no es solo personal, sería malo decir que uno no, pero bueno, dentro de las responsabilidades que me atañe. Agradecer inmensamente a todos los, a la población, la comprensión, porque a veces no hay cómo todo hacer, ni cómo todo dar, ¿no? A los trabajadores, a aquellos hombres y mujeres que están día a día en las diferentes actividades haciendo, a los señores técnicos, técnicas que cumplen sus funciones. También la comprensión a los compañeros o señores presidentes de las juntas parroquiales, Víctor Barreto, Mauricio Cajamarca, con quienes estamos entrando en esa real responsabilidad de compartir los presupuestos, de asumirlos, de aceptarlos, y de juntos ir buscando el bien, no solo de las instituciones, sino desde el Girón. El Girón que viene desde Cedro Puro, Pichanillas, hasta el último rincón del lago del Cristal, del fondo, del verde, ¿no? Y también esta labor se va haciendo con los señores concejales, quienes, como hemos iniciado desde el inicio, pongámonos la camiseta de Girón. Perfecto, no seremos, pero yo creo que hay la voluntad inmensa de poder hacer lo mejor por Girón. En este sentido, hemos podido ir siendo responsables de las diferentes tareas que nos hemos propuesto. Como ustedes habrían compartido hoy las responsabilidades que asumimos, hemos logrado en este mes iniciar definitivamente la obra de regeneración, que no se pudo un poquito empezar, porque no había el fiscalizador, pero ya con los señores directores de obras públicas y de servicios públicos de la municipalidad, se asumió ese tema de la fiscalización y arrancamos. Esperamos que en esta semana definitivamente se contrate a los señores fiscalizadores y que la obra sigue en marcha. En el sentido de que esta es una de las obras mayores que se van a hacer, y como usted ha sido partícipe también de la población, se han hecho las variantes del caso. Variantes, digamos, en el sentido, como así hablábamos con el ingeniero Almeida del Banco Central, se han hecho algunas mejoras dentro de todo el sistema de construcción de la regeneración urbana. El hecho mismo de poner la tubería plástica, esa es una innovación en todo el canto de Girón. Es la primera vez que en Girón se pone este tipo de material que va a garantizar años, va a garantizar que no haya filtraciones del agua en la ciudad, porque eso realmente es grave. Vivimos en una zona grande de falla. El hecho de mantener esa tubería nueva que es innovadora en la construcción, eso nos va a crear una seguridad inmensa en el manejo de las humedades en el pueblo. Por otro lado también, gracias al aporte de los señores arquitectos de aquí, como Juanito Alvear, cómo hacer lo bello. Realmente las obras tienen que ser bonitas. Y hay un planteamiento también bonito con todo eso, lo que se ha hablado con la vicaría, para la gran vereda que hay junto a la iglesia que está entre el parque, va a quedar también hecha un toque de gradas y todo ello, y a la salida también un toque de... que le dé a la gente, al pueblo, un espacio para ellos, no para los vecinos. Y él no se va a eliminar el muro. No, se va a mantener. Yo creo que tienen razón. Hay estaciones que están construidas en hace tiempos, eso permite, y si se ha mantenido así bien, yo creo que hay una seguridad que eso está bien. Pero se va a dar un toque, un pasamano, unos graderíos, para crear ese espacio cívico que se quiere decir cultural allí. Entonces, esta es una de las obras que realmente le hemos puesto el tiempo, y el mismo hecho que va a haber una capa de hormigón sobre aquí el adoquín embebido en cemento. Todo ello, estoy seguro, más lo que hoy estuvimos viendo, más unas piletitas de agua, porque a veces no tenemos un centavo, de repente nos olvidamos de algún centavo y no hay agua que tomar. Entonces, queremos poner unas dos o tres piletitas de agua que podamos tomar, o los niños puedan tomar, o la gente que no quiere comprar agua, que le gusta el agua, y por eso me ha sido una preocupación grande dentro de esta, lo que usted me preguntaba, las actividades, hacía alguna vez, a medianoche me voy a ver los tanques de agua arriba, y a ver si realmente están los señores trabajadores. He tenido la grata sorpresa de que han estado ahí, trabajando atentos en lo que es la clave de la vida de nuestro pueblo de Girón. Los sistemas de agua están funcionando, se han hecho unos análisis, están en óptimas condiciones, he mandado a hacer un análisis más profundo todavía, porque yo creo que primero es la salud de nuestra gente. En este sentido, ha sido una preocupación grande en ello, la regeneración urbana que está avanzando, con los correctivos del caso. Por otro lado, también, como usted ha visto, junto a la casa del pueblo se han mejorado los baños, vamos a hacer otros baños, para que hay mucha gente que a veces no tenemos un centavo y están jugando a boli, vamos a hacer otros baños que van a ser gratis. Entonces, vamos a implementar también todo ello, que tenga la higiene del caso, sí. Eso en cuanto al centro urbano, mantener en buena manera el aseo, se ha estado también coordinando con el maíz, que realmente no se puede descuidar en este tema, eso ha sido un gran aporte que se hizo también en las fiestas del Corpus Christi, mantener toda la ciudad como debe ser. En cuanto a los servicios públicos, se ha mantenido en esta situación, ¿no? José Miguel, antes, cuando usted ya fue electo, habíamos dialogado aquí en este mismo set, y usted nos decía que una primera acción que iba a tomar era sobre señalética de Girón, y nos manejó, era una sorpresa. ¿Qué pasó con esa propuesta? Sí, yo estoy en eso, porque créanme que todo lo que digo, estoy permanentemente. Y ahora, justamente en este presupuesto de los mil, yo pensaba, ¿no? Y como todos, y como la comunidad a veces viene, hay que hacer esto, el otro, y uno va y ve los presupuestos, y todo, hay una reglamentación legal en este sentido del manejo de los presupuestos. Con los compañeros concejales, hemos creído conveniente que en este presupuesto 2015, que se aprobó la semana pasada, está ya el fondo para hacer todo este tema de la señalética, ¿no? Vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, yo quería hacerlo más pronto, pero los recursos, como era presupuesto prorrogado, no se podía hacer. Pero ahora, tenemos ya el presupuesto para arrancar, y no solo eso, lo que aspiramos es también, ya se están haciendo las cotizaciones, para un bacheo general del pueblo. Un bacheo general de todas las, para que no se sigan dañando todo lo que son las, el asfalto, se va a hacer un bacheo general, la señalética del caso, y realmente darle ese toque, ¿no? Y como ya se manifestó, y frente a ello, entonces, los guardias, dos o tres guardias que se van a, guardias que son nuestra población, que nos ayuden a vigilar sobre este tema, que esté la ciudad bien, vamos a mantener también unas dos o tres personas permanentemente señalando. O sea, si en un lado ya se baja el color, seguido, porque no sea una vez al año y se acabó, y no, no. Queremos mantener esa señalética, que va a ser un poco eso que queremos hacer, este giro un poquito, y estoy seguro que si esto hacemos bien, diferente, en la que podamos respetar las normas de tránsito, las escuelas, colegios, de la capilla, todo ese asunto, mantener esta situación. Una consulta que nos hacen vía telefónica, dice, bueno, mensaje de texto. Quisiera preguntarle a la señora alcalde, ¿por qué no contamos con el servicio de agua? Atentamente, Rosa Patiño. Sí, créanme que, y justo hoy día adelante nomás le llamé al ingeniero Juan Carlos Pizarro, que es el director de servicios públicos, lamentablemente, como ustedes ven, esto, por ejemplo, en otros países no pasa, porque hay unos estudios exactos en los que las empresas que construyen, o adecúan cierto servicio nuevo, son milimétricos, y no provocan ningún malestar a la población. Sin embargo, a veces aquí, por ejemplo, hay una sorpresa muy, muy, muy grande, y es, más bien, comento a la población, cómo puede ser posible que el sistema de agua potable antiguo, antiguo, que ya se han hecho nuevos, y todo ello, sin embargo, siguen, con el, siguen siendo, el sistema antiguo, siguen siendo parte de la red de agua potable. cuando ya se supuestamente había un nuevo sistema, se tenía que usar solamente el nuevo, pero el sistema antiguo se ha roto unos tubos que pensaban que ya no funcionaba, se ha roto uno de ellos, y siguen con el agua, ¿no? eso hace ver que hay algunas situaciones que se tiene que sectorizar la ciudad, incluso hay válvulas que se cierran, pero que no cierran, o que se abren y siguen lo mismo, o que se cierra, pero no, o sea, igual, hay situaciones bastante graves de entender la temática de eso, entonces, por ejemplo, ahora se rompió ese tubo, y por más que cierran, no se cierra, entonces, hay un problema, entonces, le he pedido al ingeniero Pizarro, que es de obras públicas, perdón, es de servicios públicos, para ver si hacemos un estudio de ellos y poder controlar el agua, por otro lado, agua que se esté fugando, es un gran gasto que el municipio está gastando en ese sistema que se esté fugando, ¿no? Entonces, son sorpresas que están, yo creo que más bien esta fuga, o esta rotura de esta tubería vieja, nos ha alertado que realmente hay que hacer un estudio, serio, profundo del agua que puede ser que se le esté fugando en cantidad. Ahora, y ya en los dos meses de que están en funciones, están, hablo de usted, de equipo técnico y concejales, ya es un tiempo, creemos, prudencial como para ya irse, ir conociendo efectivamente cómo está el municipio, cómo estuvo al momento de recibirlo. ¿Qué es, a lo mejor, o cómo le podríamos catalogar cosas que han estado bien, cosas que están de mejorar, y cosas que no conocían ustedes en los estudios de transición que se hicieron? Bueno, yo creo que primero, el ser humano, los que trabajan, yo creo que los que están desde el obrero más joven, el más viejito, el que está por jubilarse, el que también ya quiere jubilarse, Giron tiene un gran valor en trabajadores, muy gente, muy noble, trabajadora, también, como seres humanos tendrán sus debilidades, sus problemas, sus inconsistencias, aspiramos con amor, con responsabilidad, ir mejorando ciertas situaciones, primero, es el valor de la persona que trabaja, que aporta, y creo que no estamos mal, estamos en buena situación, el tema es un poco administrativo, entonces, justamente para ello, se tiene que trabajar en el tema del plan de ordenamiento territorial, y todo el modelo de gestión que se tiene que hacer, el modelo de gestión nos va a permitir decir, bueno, este oficio tiene que llegar en dos días al departamento financiero, y en dos días tiene que pasar ya incluso por una inspección de la obra, yo qué sé, entonces, sin embargo, hoy tenemos todavía un esquema administrativo bastante engorroso, no fluye, se queda, entonces, aspiramos en estos meses hasta noviembre, actualizar el plan de desarrollo territorial, revisar el, 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 todo el esquema administrativo, para que se haga más, más fácil, para, para todos mismos, porque no puede ser que un oficio tan importante, que, que, que acciona al presupuesto participativo, para que se erroguen la obra, a veces se nos queden, entonces, aspiramos en estos meses, hasta, hasta mediados de enero, tiene que estar ya, hecho el nuevo, el, el nuevo modelo de administración, el plan de desarrollo territorial, tiene que estar armado, hecho, en este sentido, estamos en estos días ya definiendo, si lo hacemos nosotros, o hacemos una contratación, con el, con la asociación de municipalidades del Ecuador, esta es, esta es una situación, que nos, que nos cuesta todavía, aspiramos, como digo, este es el, el meollo, armado esto, esta administración, este nuevo modelo, el resto, estoy seguro, va a ser más fácil, porque ya, sabemos, que en la casa está bien, y como se dice, en la casa estamos bien, papá sale a trabajar, mamá también sale a trabajar, todos hacen los deberes, pero si, no estamos bien, nadie hace los deberes, y bien nos da trazo, aspiramos en estos, medio año que nos queda, ajustarnos a eso, este es un poquito, el talón de aquí, les digamos así, y como se decía antes, teniendo claro, la casa como tal, entonces ya los departamentos como tal, simplemente deben funcionar, como el tema de, por ejemplo, lo que aspiramos es, un departamento de proyectos, no podemos quedarnos, con cuatro millones de dólares, que se nos va, casi un millón, doscientos, en gastos corrientes, que, que nos queda, tal vez poco para las obras, no, entonces no podemos quedarnos, solo comiendo, lo que nos da el gobierno, lo que la población nos, nos da por tributos, por impuestos, lo que aspiramos, que este departamento, de gestión de proyectos, realmente pueda, tener el personal, o las personas, suficientes y capaces, para generar proyectos, para buscar en el mundo, proyectos en Estados Unidos, en Europa, y por ejemplo, algunas invitaciones, para China, Japón, Estados Unidos, temas, pero no podemos irnos, canadón, vacías, tenemos que irnos, con proyectos, para, en base a las necesidades, que tenemos, gestionar, yo creo que, en la vida, en particular, lo hemos hecho, hemos sacado recursos, creo que también, ahora nos toca, dar ese paso. La elaboración de proyectos, no, no está a cargo, al momento, del departamento, de, que lo preside, el ingeniero, Patricio Bat, él está, de director, planificación, si, él coordina, lo que se va haciendo, pero, por ejemplo, hemos hecho, un buen contacto, gracias al, economista, Larriba, Osvaldo Larriba, con el, con el, diplomado, de, de Japón, por ejemplo, ellos quieren, una persona, y cada proyecto, son 100 mil dólares, pero no puede ser, que una persona, esté haciendo, algunos proyectos, y se irresponsabilicen, estos temas, e incluso, ellos lo que han manifestado, es que si ustedes, no dieron a tiempo, cuenta de estos recursos, de estos 100 mil dólares, ellos dan la orden, y se devuelve, toda la plata, es decir, si nosotros tenemos, ejecutando un proyecto, por ejemplo, Dios quiera, ojalá, le presentemos, desde puentes, vías, obras, que ellos ponen, 100 mil dólares, para tal obra, si nosotros, no damos respuesta, o los, justificativos a tiempo, nos piden, en el reembolso, inmediato, es decir, tenemos que tener, los 100 mil de Japón, y 100 mil, un por si acaso, algo nos falla, entonces, por ejemplo, para evitar eso, necesitamos una persona, a ciencia cierta, a tiempo completo, respondiendo, honradamente, todo ese asunto, eso en algunos temas, bueno, en otros, un poco, será tal vez, un poco más flexible. ¿Para cuándo, se tendría que, contar con esta persona? ¿Para cuándo? como manifestó, la ingeniera, Carmen Fares, el presupuesto, lo hemos, lo hemos, ya aprobado, como digo, y eso agradezco, a los señores concejales, porque es una obra de juntos, que vamos haciéndolo, el presupuesto, está aprobado, aspiramos, esta próxima semana, o en esta semana mismo, a invitar, a través de los medios, a que presenten, las carpetas, de los profesionales, que nos van a hacer falta, para optimizar, los recursos, o para generar más recursos. Bueno, algo más, de informar, señor alcalde, antes de, de concluir, con este tema. agradecer, estamos, la casita, que gracias a Dios, se hizo la gestión, con las administraciones anteriores, del, que está junto al hospital, va a entrar, en nuestros próximos días, a funcionar, estamos logrando, un convenio, con el MIS, a través de la, todo el tema, de la Casa de la Juventud, también, en estos próximos días, estaremos, coordinando, voy a conversar, con el, nuestro, vicario de aquí, de Girón, para este tema, de los adultos mayores, también, coordinar, espero, con el Ministerio de Salud, para atender, a nuestros adultos mayores, y, a través de ello, entonces, implementar la casa, también, hemos puesto, un pequeño presupuesto, para equiparlo, para arreglar, un poquito, la casa, del adulto mayor, que también, queremos que, es una casa grande, que da espacio para todos, entonces, implementarlo eso, ¿no? Y, por otro lado, y como ya ha sido manifestando, el tema, del presupuesto, que viene, nos ilusiona mucho, ya los estudios, para el, para el mercado, nos ilusiona mucho, ojalá, empezar ya, la construcción, en los próximos meses, tal vez, del techo, para social y cultural, tras del, tras de la casa del pueblo, y, todo el tema, que también estamos, por arrancar, hoy, digamos, nos hemos reunido, también, con el presidente, de la Junta Parraquial, de la Asunción, no tenemos unos recursos, lastimosamente, se han rezagado, muchos recursos, que son de San Gerardo, y de, de la Asunción, que si hoy invertimos, van a ser menos, un 20 o 30 por ciento, por el valor adquisitivo, que se ha perdido, sin embargo, estamos abiertos, tenemos ahí, un valor, sobre los 110, o 114 mil dólares, para el centro, de la Asunción, y, y todas las obras, que ya están, los presupuestos, que están aprobados, ya es una ilusión, de que realmente, las comunidades, mediante los proyectos, que se hagan, o los estudios, que faltan complementar, o que se hagan, y realmente, dar lo que es, el presupuesto de ellos, en este sentido, nos, nos complace, nos alegra, y espero, con los, con los, nuevos técnicos, que van a venir también, que complementen, ayuden a hacer los estudios, este, el departamento, de gestión de proyectos, todo ello, creo que, nos hemos ilusionado, de aportar, para el desarrollo, de nuestro pueblo. Una pregunta final, José Miguel, la semana pasada, veíamos al economista, Jorge Rojas, que, caminaba, por Girón, relacionamos, que había alguna, algún diálogo, sobre el registro civil, como ha quedado esto. Sí, está pendiente eso, el tema del registro civil, y yo, quería ver, los, los lugares, que, ellos requieren, que son más o menos, 60 metros cuadrados, estuve buscando, junto al mercado, hay unos espacios, que están libres, sin embargo, presentan, demasiadas, expresiones de humedad, y toda vez, que, este año, se hacen los estudios, esperamos, el próximo año, ya, recabar, los recursos, para, la, la segunda planta, del mercado, implementar, allí, el registro civil, y otra vez, para sacar, y otro lado, entonces, hemos creído, y eso también, eh, daba a conocer, al Senado del Consejo, por el momento, en la casa del, de la, de, junto al hospital, en la casa del adulto mayor, digamos así, en ese centro de acogida, vamos a reservar, un espacio, para que desde allí, se pueda atender, en el seguro, el registro civil, toda vez, que viene un equipamiento, todo ello, entonces, creemos que, por lo pronto, va a estar ahí, mientras podamos, ojalá, en lo posterior, tener el espacio local, o la construcción, de nuevo, lugar para el registro civil. Bueno, hay muchos temas, que conversar, obviamente, con el señor alcalde, pero vamos a, a dejarlos, por ahora, pendientes, y, obviamente, la puerta siempre, está abierta, de ese medio, para informar, lo que, requieran, hacerlo, José Miguel. Gracias. Palabras finales. Gracias, Eloy, gracias a ustedes, querida población de Girón, confíen en nosotros, queremos hacer las cosas, y vamos a hacerlo, con toda honradez, con sencillez, cualquier observación, de las cosas, que se hagan mal, no duden, vengan, díganos, y son cosas, demasiadamente serias, háganlo por escrito, que nosotros, lo haremos trámite, para que las cosas, se hagan bien, lo que no queremos hacer, las cosas que hagan mal, o que las situaciones, después, vaya en contra, de la población, en este sentido, estamos dispuestos, a ir cumpliendo, ese sagrado deber, de servirles a ustedes, desde la niñez, y en todos los ámbitos, que podamos hacerlo, gracias a ustedes, Eloy. Gracias también, al señor alcalde, José Miguel, vamos a una pausa, y de seguida, regresamos con más de Noticiero. Noticiero.